Miren, esta es la Casa Museo de Vargas Llosa. Acá nació el Premio Nobel de Literatura. Y vivió sus primeros cuatro o cinco años, creo. Y ahí se fue a vivir ahí, a Olivia. Al pie del Misti nació nuestro Premio Nobel. Uno de los mejores escritores de la literatura peruana. Ven allá, el Misti. No con cualquiera nace en el pie de un volcán. Esto puede decir que esta calle está por lo menos a ocho cuadras del centro de la Plaza de Armas. Pues... Fue remodelada. Justamente. Para servir de museo. Y... 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 esta es la Vista.